Diciembre es la época del año en que los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo incrementan sus ventas hasta un 15%. Información que confirmó Roberto Rojas Oyer Vides, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. También aseguró que el Centro de Saltillo es un lugar seguro para pasear y comprar. Mira, pues ha habido mucha gente en el centro, obras como Paseo Capital y Villa Mágica, Coahuila, pues ha traído mucho turismo y eso nos ha beneficiado a los comercios. Aparte de que el Centro Histórico hoy son lugares seguros, limpios y hay muchos comercios y muy buenos precios y a buenos descuentos. Entonces ha sido un muy buen inicio de mes y creemos que vamos a cerrar el año con un incremento de ventas a comparación del año pasado. El líder de los comerciantes señaló que se han realizado una serie de acciones estratégicas que mejoran la convivencia entre paseantes, automovilistas y comerciantes, creando un espacio seguro para quienes visitan esta zona de la capital coahuilense. El día 12 de diciembre nos juntamos ahí con el comisionado de seguridad a recorrer los comercios y a escuchar a los comerciantes. Hay mucha seguridad, ¿verdad? Ahorita el único problema que tenemos todavía desde hace muchos años es el farderismo, pero en cuestión para los visitantes hay mucha seguridad. Está ahí la academia, la policía, entonces pues ahí hay un lugar muy tranquilo para ir a visitar al centro. No tenemos ahorita mucho tráfico ya que los tránsitos nos están ayudando a agilizar y también se reestructuró el tiempo del verde en los semáforos para que así pudiera ser más rápido para los automóviles. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.